saludos amigos bueno vamos a seguir con el repaso sobre el banco de trabajo assembly 4 del programa aplicado y en esta parte lo que vamos a concentrarnos es en cómo hacer una animación entonces aquí vamos a decir la estrategia que usa el programador para animar esto fue lo siguiente lo voy a decir después lo ponemos en práctica fue crear una variable que se puede asignar a cualquier parte del documento donde se puede utilizar el motor de expresión y se puede colocar directamente la variable o una función de esa variable y luego con esta herramienta que está acá cambiamos la variable desde un valor mínimo hasta un valor máximo y con un paso que decidamos y entonces a medida que la variable va cambiando bueno eso tiene como efecto la animación de lo que querramos vamos a ver en concreto algunas cosas aquí bueno en un vídeo anterior nosotros hicimos este asamblaje y esto constaba aquí de una dos tres cuatro cuatro partes que están por acá y en particular esta parte de aquí que lo que llamamos tabla b y lo la ensamblamos la introducimos ahí en el ensamblaje utilizando ese sistema de coordenadas local entonces fíjense lo que vamos a hacer acá y ah bueno ese sistema coordenadas local lo creamos apoyándonos en un croquis vamos a ocultar el croquis ahora fíjense lo que yo voy a hacer yo voy a crear una variable si vamos a llamarla ángulo y ese valor del ángulo se lo voy a asignar ese valor y se lo va a asignar al ángulo que forma el el este sistema de coordenadas local con su apoyo y luego vamos a hacer la animación y así como se hace esto se puede hacer para cualquier otra cosa vamos a ver aquí bueno voy a verla acá y voy a crear una variable que voy a llamar ángulo aquí tipo flotante y vamos a dar un valor inicial vamos a colocarle 0 inicialmente ahora lo que voy a hacer lo siguiente voy a voy a cambiarle la orientación la orientación a este sistema de coordenadas local que está apoyado en este croquis y vamos a ver qué pasa acá si yo selecciono aquí esta parte selecciono acá y me voy aquí donde dice desviación de lo ajustado vamos a traducirlo así entonces recordamos que esto está apoyado en este en este croquis en los vértices de todo acá y entonces yo puedo cambiar aquí estos este ángulo fíjense cómo está esto esto está x para acá y para allá y z para acá vamos a ocultar estas partes y por ahora solamente quiero ver cómo cambia esto entonces me vengo aquí a esto y le cambio aquí digamos si yo le cambiara aquí el ángulo fíjense que el eje de rotación aquí es aquí está vamos a colocarlo como estaba inicialmente 1 0 0 0 1 entonces si yo cambio esto de acá fíjense lo que pasa el efecto que causa es inmediato pues está bien entonces ahí está y es lo que quiero que pasa que si la tabla está esta de acá la tabla b está adjuntada está apoyada en este sistema de coordenadas local bueno al variar 1 la orientación de 1 aquí al menos la orientación entonces cambia la orientación de la tabla y eso es el secreto porque ahora aquí en el valor de este ángulo le podemos colocar el valor de la variable que llamamos ángulo y vamos a hacerlo entonces yo le digo aquí con este motor de expresión este botoncito pequeño le digo que este esta variable está colocada en un conjunto de variables que se llama un conjunto de variables que se llama variables y el valor de la el nombre de la variable es ángulo y aquí lo tenemos ángulo 1 está entonces aquí le damos ok y ahí tenemos eso entonces qué va a pasar aquí ahora bueno esto está como estaba antes al principio no porque tenía 0 y ahora yo lo que voy a hacer es voy a variar ese ángulo es la variable sea que se llama ángulo entre un mínimo y un máximo entonces vamos a ver cómo hacemos aquí le doy acá y le digo que aquí que selecciona la variable que va a seleccionar va a ser ángulo y le voy a colocar aquí entre menos 45 y 45 le voy a decir que el paso sea sea 1 está bien y ahora un momento cuando yo le dé aquí que corra aquí entonces la variable ángulo va a tomar los valores desde menos 45 a 45 y por supuesto cualquier parte donde aparece esta variable ángulo bueno va a cambiar vamos a darle aquí un clic aún aquí para que corra y vamos a ver qué pasa entonces eso va a variar de uno en uno desde menos 45 hasta 45 le podemos decir que esté en el modo péndulo y le digo que corra y entonces modo péndulo ya se lo habrán imaginado eso que está haciendo ahí va desde el mismo hasta el máximo y luego se devuelve otra vez al mínimo y así se queda hasta que lo detenga hasta que lo detenga pero también le puedo dar por ejemplo aquí bucle que entonces va del mínimo al máximo y luego del mínimo al máximo y así selecciono aquí bucle y le doy ya está desde menos 45 a 45 y cuando llegar al máximo se devuelve otra vez al mínimo bueno esa es la forma de animar que tiene FreeCAD y por supuesto si quisiéramos variar más de una variable entonces podemos hacer que las otras variables sean función de la variable independiente que tengo acá está bien yo regularmente lo que hago aquí es que le coloco aquí normalmente le coloco aquí el tiempo y entonces el ángulo que sea una función del tiempo puede ser una función sinusoidal o cualquier de otro tipo y lo que sí entonces cada como le digo cada variable que me interese que varíe en el tiempo le coloco su dependencia y a medida que esto va cambiando acá bueno cambia el diseño vamos a hacer una cosa yo voy a mostrar el diseño simplemente para complementar pero hasta aquí creo que ya tenemos el detalle clave para hacer la animación vamos a cerrar este momento y vamos a colocar esto esto y esto ok y vamos a colocarlo por ejemplo vamos a cambiar esto simplemente para cambiarlo para complementar esto y en lugar de que esté cambiando según el eje Z que cambie según el eje Y está bien ahí está y ahora podemos animarlo fíjense cómo va a cambiar ahora va a subir y bajar entonces bueno digo así como como está ahí vamos a ver acá vamos a ocultar el sistema de coordenadas local y ahora en la animación vamos a ver cómo se hace le doy acá le digo que cambie que vamos a colocarle aquí templo me parece que se ve mejor pero eso depende de la animación que uno quiera hacer y entonces ahí está se anima eso y por supuesto si quieren animar otras partes la pueden hacer dependiente de esto como ya les he dicho y eso es el secreto eso es el secreto que como les digo no es ningún secreto y bueno más nada eso eso es ahora lo que viene utilizar la imaginación para sacarle provecho a este aspecto que tiene que tiene este banco de trabajo ok entonces yo voy a hacer una cosa como este es un repaso si yo voy a dejar esto hasta acá en esta parte de por acá va a estar la el enlace a un cultural que hice de manera más extensa y si de todas maneras si tienen alguna otra duda me pueden consultar y yo intentaré darles mi mejor respuesta entonces bueno vamos a dar esto hasta acá con esto ya pudiéramos ya creo que podemos tener la herramienta de la herramienta para armar animar en principio cualquier cosa entonces dejamos esto hasta acá si esto le ha parecido si les ha gustado los invito a que se suscriban a mi canal de youtube a que le degan la campanita para que youtube les avise a que compartan y a que le den like saludos y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego y